Que contenta está mi madre, porque ya nos casó a todos Mil veces oí decirle que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloró Llegando el 10 de mayo les dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande, le compraremos regalos De acá haremos canciones como toditos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy juntito de su cama Al terminar de cantar sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida reunidos todos estamos Para cantarte y decirte lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte estremeció nuestro pecho Vimos al prender la luz mi madre muerta en su lecho Retrato de mi padre oprimia junto a su pecho Una letra se escribió en aquel espejo grande Hijito del alma mía extraño mucho a su padre Que al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscarle Música Música Música